La Guardia Civil, en el marco de la Operación Global, ha detenido a cinco personas y ha imputado a otra pertenecientes a una organización de narcotraficantes que pretendían introducir en España una partida de 46 kilos de cocaína que habían llegado en dos maletas al aeropuerto de Lisboa, procedente de Caracas, Venezuela. Las investigaciones se iniciaron a mediados del pasado año, cuando especialistas de la Guardia Civil en la lucha contra el crimen organizado tuvieron conocimiento que varias personas, residentes en la provincia de Acoruña y dirigidas por un sexagenario, se encontraban estudiando distintas vías para introducir en España diferentes partidas de cocaína. En un registro realizado en Santiago de Compostela, en el domicilio del jefe de la red, la Guardia Civil intervino abundante documentación relacionada con los hechos investigados. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina